Estamos de regreso y mire, luego de las intensas precipitaciones suscitadas en el Valle de México, en Santa María Tulpetlac, en el municipio de Catepec, un derrumbe de rocas provocó daños en algunas viviendas de la zona. Se reportan al menos dos viviendas afectadas. Las familias fueron evacuadas. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles y de acuerdo con una primera inspección de personal de protección civil, debido al tipo de rocas y las fracturas que presentan, la zona se considera como peligrosa, por lo que reconocen que existe riesgo de un derrumbe mayor. Vecinos de la colonia denunciaron que ya llevan tres deslaves, por lo que ya han hecho denuncias pertinentes por estos hechos, pero hasta ahora las autoridades de Catepec simplemente no han respondido. Miren nada más qué impactantes imágenes. Y precisamente mi compañera Lisbeth Hernández se encuentra en la zona de este deslave. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy buenas tardes. Ale, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Nos mantenemos pendientes justamente de la zona en la que ocurrió este deslave. Esto en el conjunto habitacional de Peyac-Hidalgo. Como puedes observar, ya hay acordonamiento por parte de elementos de protección civil. También tenemos presencia de elementos de seguridad y también hace algunos minutos llegaron elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que hacen en estos momentos estos elementos presentes en el lugar? Bueno, pues están realizando una inspección en los domicilios, sobre todo en los que están más cercanos a este ALUD, que ya informaba Protección Civil que tiene una altura de 30 metros y una longitud de 300. Están realizando inspecciones en los domicilios y están pasando con los vecinos, justamente en los más cercanos, estas casas más cercanas a la luz, a informarles justamente del riesgo permanente, como lo han clasificado los elementos de protección civil, el riesgo permanente en el que se encuentran. Y es que como observamos, Ale, pues estas rocas al fondo incluso se ven húmedas todavía. Lo que nos decían precisamente los elementos de protección civil, platicamos con una geóloga y lo que nos platicaba es que pues sí, en efecto la lluvia incrementa el riesgo. Ayer tuvimos una lluvia muy fuerte aquí en varios puntos de Catepec y esto fue lo que en gran medida determinó que este cerro, este alud se desgajara. Y es que vamos a observar la parte de arriba, como puedes observar también en las imágenes aéreas de mi compañero Lalo Arriaga, hay una colonia arriba de este alud y eso pues por supuesto también es un riesgo mayor. No queremos ni imaginar lo que pudiera pensar, Lisbeth, lo que pudiera pasar si se reblandece el terreno en esta zona. Son rocas gigantescas y pues ya vivimos una tragedia de este tipo en el Estado de México. ¿Han visitado ya la zona autoridades municipales, por ejemplo, para ofrecer algún tipo de protección a los habitantes? Es decir, reubicarlos en otro lugar mientras estudian las condiciones del terreno? No, ninguna autoridad en cuanto al gobierno se ha presentado en la zona, únicamente se han presentado bomberos, personal de protección civil y vulcanos también. Incluso se presentaron elementos de salud muy temprano en la mañana, pero hasta el momento no hemos tenido alguna autoridad por parte del gobierno para ver si van a apoyar de alguna manera a las personas que viven en esta unidad habitacional. Lisbeth, ¿sabes cuántas colonias están asentadas en esta zona? O si es únicamente, no sé, una calle la que está arriba, ¿sabes más o menos cuántas viviendas son las que están en este peligro? El punto en el que nos encontramos, que observas en las imágenes terrestres de mi compañero Ulises López, es el conjunto habitacional Tepeyac-Hidalgo. Son varias calles. La longitud de este alud es de 300 metros, por lo que son varias calles en todo este conjunto las que estarían en este riesgo. En la parte de arriba, que observamos en las imágenes aéreas, está otra colonia. Serían dos colonias entonces las que están en riesgo. Este es un conjunto habitacional más grande. Arriba se trata de la colonia La Loma. No sabemos exactamente cuántas casas comprenden esta colonia, pero sí, sí es toda una colonia la que está asentada sobre este alud. Y además son varias de estas viviendas las que están en la orilla. Ay, Lisbeth, pues bueno, vamos a esperar a ver si las autoridades municipales o estatales hacen presencia en el lugar, porque como bien los vecinos dicen, tres llamados llevan y ojalá que no se aparezcan hasta que suceda una tragedia. Ojalá que no sea así. Te agradecemos mucho la información desde Catepec, Lisbeth. Que tengas buena tarde. Continuamos pendientes. Muy buenas tardes, Ale.